El tema que tú tocaste ahí, que es el tema de la balanza de Anubis y sus 42 jueces, o sea, el tribunal de la justicia divina. El corazón debe pesar menos que la pluma. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón lleno de envidias, lleno de orgullos, lleno de resentimiento, lleno de frustraciones, va a pesar más que una pluma, obviamente. Pero si un corazón está lleno de bondad, está lleno de caridad, de amor, pues la pluma va a pesar más que el corazón. Por supuesto, y ahí es donde yo creo que realmente está el mensaje de Jesús. Ahí está el mensaje, totalmente. Hay una cosa importantísima en los temas de la vida después de la vida y son las historias. Nosotros podríamos hablar aquí mucho de si hay vida o no después de la muerte, pues ni tú ni yo hemos tenido la experiencia, pero tenemos personas que sí las han tenido. Y por fortuna vamos a pasar esos testimonios de vida después de la vida, de personas, por ejemplo, que tuvieron muertes clínicas, donde tuvieron paros cardíacos. Y hay una información adicional, por ejemplo, tú hablabas ahorita del espíritu, personas que ciegas de nacimiento, que después en experiencias, en el más allá, veían. Y podían describir los objetos. Podían describir los objetos, los colores. Qué interesante, porque eso sí muestra una cosa que no está predeterminada. Es decir, porque es que un ciego puede describir un objeto desde la palpación, pero no lo podría describir desde la visión. Entonces, como un ciego va y vuelve y te podría describir un objeto desde la visión que nosotros vemos. Y te cuento lo otro. Personas sin pies, sin piernas, con piernas. Que entienden cómo caminar. El espíritu está completo. Entonces, fíjate esto. Mira, hay un doctor que se llama Evin Alexander. Es un doctor inglés neurocirujano. Excesivamente escéptico con los temas de vida después de la vida. Pues no tomaba en cuenta, regañaba a sus pacientes cuando llegaban de una muerte clínica. Porque los pacientes aquí en… ¿Cuál es la primera persona que encuentran? Es al médico. Él no le paraba olas al tema hasta que tuvo una meningitis aguda. Tuvo una muerte… Cerebral. Cerebral. Y un paro cardíaco. Además, directamente en la cabeza, ¿no? La enfermedad… O sea, ¿qué vivió él? Vivió el túnel de luz. Vivió episodios de volar, de volar en campos divinos. Vio una luz donde él trataba de meterse a esa luz como si la luz fuese llegar a un lugar divino, pero no le permitieron entrar a ese lugar. Pero él se quería quedar allí. Conoció allí a la hermana que nunca… O sea, que murió antes de nacer. Y que sus padres no le habían contado que tenía un hermano. Cuando él regresa a esa experiencia, no solo empieza a investigar… Eso nos abre un tema sobre un postulado sobre las familias astrales, ¿no? Las familias astrales. Entonces, él escribe un libro que se llama La Prueba del Cielo, que todo el mundo lo puede buscar por internet. En ese libro él relata su experiencia, pero se vuelve tan creyente el tema, siendo neurocirujano, siendo científico, que regresa al hospital a pedir todas las pruebas de la oxigenación del cerebro, las pruebas de si el cerebro estaba funcionando o no. Todo ese tipo de pruebas que son términos médicos, no los conocemos nosotros. Y todas las pruebas daban que el cerebro no estaba funcionando. ¿Por qué? ¿Qué han dicho los médicos? Los médicos dicen que el cerebro queda funcionando entre lo que tú ves allí, el túnel, son circuitos cerebrales, en fin. O sea, es un recuerdo espiritual. Eso. O sea, simple y llanamente el espíritu se salió del cuerpo.